La Oficina Regional de Osa del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a las personas que se observan en la siguiente imagen, que serían tres. A los individuos se les relaciona con un asalto. Ocurrió el 28 de septiembre de este año en horas de la noche. Los sujetos ingresaron a un minisúper localizado en Ciudad Cortés de Osa y mediante intimidación con armas de juego despojaron a la dependiente de sus pertenencias, así como del dinero en efectivo que había en la caja registradora. Cualquier información que tenga puede comunicarse al número telefónico 808-645 o al Centro de Información Confidencial por medio también de WhatsApp al 88-00645.